qué tal amigos hoy les voy a enseñar a bajar música para usar de fondo de vídeos sin copyright para usarla en sus vídeos y evitar esa molestia del copyright vamos a hacerlo de una manera super fácil en esta ocasión me voy a enfocar en android vamos a entrar a google chrome ya estando en google chrome vamos a entrar a youtube studio y de este lado en la barra de izquierda aquí está lo que es el panel de control los vídeos esta reproducción nosotros vamos a venirnos hasta abajo en este último icono aquí vamos a entrar y entrando aquí nos va a aparecer la lista disponible de música de la biblioteca de audio de youtube entonces este aquí le ponemos playa 1 por decirlo así y vamos a ir escuchando la que nosotros querramos la que nos guste más y ya cuando encontremos la música que o la canción que nos queramos usar descargar nos vamos a recorrer hasta el otro lado y aquí en esta parte se darán cuenta que está listo para descargarla aquí se les va a ir apareciendo descargar y de esa manera ustedes la podrán utilizar en sus vídeos sin ningún problema así es que en esta ocasión me enfoque en android amigos para la pc es exactamente igual así es que espero que les sirva este pequeño tutorial y nos vemos en la próxima